Hola soldados como están yo soy Angel Cazador les doy la bienvenida a un nuevo video de Call of Duty Mobile para mencionarles algo que va a estar llegando en futuras temporadas de momento esto que les voy a decir no se emocionen no está confirmado en ninguna temporada y dudo que llegue en la temporada 9 dudo que llegue en la temporada número 10 así que pues toca esperar calmarse y a ver si se aclaran un poquito más las cosas con el paso del tiempo y es que esta noticia a muchos les puede parecer genial y a otros les puede disgustar ya que se trata de la inclusión de la tercera persona en las partidas multijugador recordemos que en Call of Duty Modern Warfare 2 2022 es la primera vez que vemos tercera persona en multijugador ese juego va a estar llegando el 28 de octubre pero nosotros estaremos aquí transmitiendo ese juego una semana antes transmitiendo la campaña una semana antes así que te pido por favor que te suscribas que actives la campana de notificación para que no te pierdas ese directo y me acompañes para ver juntos la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2 2022 con una semana de anticipación y bueno como les menciono y estamos viendo en estos momentos la tercera persona se va a incluir en Call of Duty Mobile pero de momento no sabemos en qué temporada y hace que no nos dice mucho simplemente nos dice robots contra humanos y la contra humanos camperos o rocheros y bueno pues prácticamente nos da a entender eso no que se va a estar incluyendo el modo tercera persona en el juego de Call of Duty Mobile ¿tú qué opinas con esta inclusión? ¿te parece que está bastante acertado o que no es necesario? recordemos que tercera persona en multijugador si lo podemos ver si es que creamos una sala privada y expecteamos a los jugadores podemos configurar manualmente si queremos observarlos en primera o tercera persona y bueno si me preguntan ¿tú crees que llegue en ranked o llegue nada más en multijugador normal? yo creo que va a ser como un evento como en el Modern Warfare 2 que simplemente ponen el foso de tercera persona un modo pues con mapas aleatorios partidas aleatorias y simplemente va a ser para divertirse no va a ser para rankear así que pues miren a mi consideración pienso que está bastante genial para darle variación al juego y bueno pues vamos a tener una vista pues prácticamente como en el Battle Royale pero en esta ocasión en el multijugador y yo creo que haciendo referencia a Modern Warfare 2 2022 y bueno pues ¿qué les parece? déjenme su opinión aquí en la caja de los comentarios este es un video sumamente rapidito pero pues también quiero recordarles que para la siguiente temporada los que no consiguieron la M13 mítica va a llegar nuevamente la M13 mítica va a llegar Gunso Legendario y va a llegar la AK-47 de Calabaza por si la quieren conseguir suscríbanse y activen la campana de notificación ya hay fechas para la M13 mítica si quieren, si gustan vayan a ver el video que está aquí subido en mi canal y bueno pues en cuanto salgan todas las ruletas, se filtren todas las ruletas yo les estaré subiendo cuando van a estar saliendo cada una de las ruletas como cada temporada yo lo hago aquí en este canal así que si les pido por favor que se suscriban y activen la campana de notificación recordemos que en la siguiente temporada no va a ser temporada de aniversario hasta la otra que sería la temporada 10 entonces en la temporada 9 pues van a estar regresando los zombies le vamos a viciar, esperemos que esté chido y bueno pues yo quiero ya para finalizar este video súper cortito y rapidito para finalizar quiero enviarle un gran saludo y agradecimiento a todos nuestros miembros patrocinadores oficiales de este canal que son Don Jamón, Oscar Guerra, Brian, Alexandro, GNSS, Supreme, Arsil15x, AbugPD, Yuki Chan y Tone López Vidal muchísimas gracias por haberse unido a los miembros patrocinadores de este canal y recuerda que tú así como ellos también puedes unirte por tan solo 9 pesitos al mes y obtendrás beneficios exclusivos sin más que decir muchísimas gracias por ser la mejor comunidad de Call of Duty Mobile yo soy Ángel Cazador y nos estamos viendo hasta un próximo video hasta entonces soldados ¡Suscríbete al canal!